¡Gracias! Muy bien, espero que no hayas gastado mucho, me vas a arruinar. ¡Sheriff! ¡Sheriff! Voy a ver qué pasa. ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¿Qué ocurre? ¿A quién traes aquí? Es Will Stiles. Está herido. Mataron a su mujer y a dos vaqueros. Yo pasaba por ahí y oí los disparos. Calma, muchacho, calma. Cuéntame todo lo que hayas visto. El señor Stiles casi no puede hablar, pero le oí decir algo sobre unos soldados. Será mejor que te lo lleves enseguida a casa del Dr. Hanley, ¿no te parece? Sí, tienes razón. Llévatelo, luego hablaremos. Deben ser los desertores de Fort Winnet. Me han dicho que asaltaron un banco y mataron a una mujer. ¿No le parece que se está precipitando? No, no lo creo, Sam. Me dijeron que se dirigían hacia el sur. Voy a ver si Stiles puede hablar ya. Quizá él nos aclare algo. ¡Ah! ¡Sam! ¿Qué? El rancho de Stiles está cerca del tuyo. Echa un vistazo. Sí, tiene razón. ¡Sam! ¡Sam! No te preocupes, mujer. No habrá pasado nada. Vamos a casa. Sí. ¿Preparada? Sí. Date prisa, por favor. ¡Arre! David, ¿dónde vas? A recoger la hierba. ¡Verdad! 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 Métete en casa. No discutas, a casa. ¿San, habrá pasado algo? No, nada, absolutamente nada, seguro. ¡Oh, caballo! Quédate aquí. No te muevas hasta que yo vuelva. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Hijo mío. ¿Qué ha pasado? Unos hombres, unos soldados, se han llevado a Becky. Papá, ¿por qué no estabas aquí? Papá. David. Papá. David. 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 David, David, David. 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 Con ella invitada, Ernest Bornain, en el papel de Sam Paxton. Con la colaboración de Julie Adams. ¡Gracias! ¿Y Becky? Nada. No la hemos encontrado. Muchas gracias a todos, amigos. Y ahora descansar, que bien lo necesitáis. Mañana, a la salida del sol, seguiremos buscando. Adiós, Sam. No la encontraréis nunca. Vamos, vamos, mujer, no digas esas cosas. Sam, esta mañana la reñí. Fue por una tontería. Hacía mucho tiempo que no la regañaba. Y precisamente hoy tenía que ser... Por favor, Dora, tranquilízate. La encontraremos. He mandado un aviso a Charlie Gordon. ¿Creéis que vendrá? Claro que sí. Fuimos compañeros mucho tiempo. Vendrá. Deja de preocuparte. Oye, te vas a ir a casa de los Dillworth mientras yo estoy fuera. No es necesario. Quiero que lo hagas. Sam, prométeme... ¿Qué? Que serás prudente. Si te ocurriera algo... No te preocupes. No me pasará nada. Y ya verás cómo traigo a Becky. ¿Dónde están los demás? ¿Sólo venís vosotros? Lo siento, Sam, pero ya sabes lo que pasa. Compréndalo, señor Paxton. Claro. Sí, claro. Lo comprendo. Sam, este es Ben Vogel. Rastreador. Viene de San Antonio. Señor Paxton, espero serle útil. Se lo agradezco mucho. Dora, cuando llegue Gordon, dile que se reúna con nosotros en las rocas. Muy bien. Eh, Tom, mira. Pero, si es Charlie Gordon. Sabía que iba a venir. Os lo dije, os lo dije. Es un amigo. Ese no es Charlie Gordon. Y tampoco es de nuestro pueblo, Sam. ¿Quién es usted? Ezequiel Smith, subcomisario federal. ¿Cómo dice? Ezequiel Smith, subcomisario federal. Busco a Sam Paxton. Yo soy Paxton. Vengo de Abilín. ¿Dónde está Charlie Gordon? No viene. Le sustituyo yo. Nadie le ha pedido que desmonte, señor Smith. Creo que no lo he entendido bien. ¿Dice que Charlie Gordon se ha atrevido a enviarle en su lugar? Exacto. Soy su ayudante. No puedo creerlo. Uno de los mejores oficiales del ejército confederado. Mandarme un... Un hombre tan diferente a él. También le envía una carta a señor Paxton. Sam, el portador de esta carta es Ezequiel Smith. El mejor rastreador que conozco aparte de mí. No te extrañen sus modales. No he conseguido educarle del todo. Me gustaría haber ido yo mismo, sabiendo que me necesitas. Pero no puedo porque estoy en cama. Tu amigo Charlie Gordon, comisario federal. ¿Qué le pasa? Un balazo. Le dieron un tiro en la barriga. ¿Qué hace? Nadie le ha pedido que desmonte. Creí que... No tiene que creer nada. Lárguese de mis tierras antes de que le mande donde debería estar. Me parece que el ser Eze Gordon estaba equivocado. Él pensó que solo le importaba a su hija. Señor Smith. ¡Cállate! ¡Cállate! Diga. Espere. Sam. Escucha. No me importa quién sea ese hombre. Lo único que me importa es que Becky está por ahí en algún lugar. No sabemos dónde. Y que este hombre puede encontrarla. Es lo único que me importa. Empiece su trabajo, señora Smith. A lo único que me importa es que crees enληcimiento. Ese hombre no nos servirá de nada. Sabemos que han sido los desertores de Fort Gwyneth. Son ganas de perder el tiempo. Dora lo quiere, sí. No conseguiremos nada. Tú lo sabes. Dora lo quiere y así será. Es mío. ¿Dónde lo encontró? Allí, en la colina. No quisiera molestarle, pero tengo que hacerle una pregunta. ¿Por qué están tan seguros de que han sido unos soldados los... Bah, no pregunte tonterías, Smith. Eso está muy claro. Porque el chico de Sam lo dijo poco antes de morir. Dígame qué se llevaron. Eso no conduce a nada, Smith. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Señor Smith, se llevaron nuestros caballos y toda la comida. ¿Y del interior de la casa? Quiero decir, dinero, armas, joyas o tal vez algunos vestidos. No. No se llevaron dinero ni joyas. Yo no tengo ninguna joya, salvo un broche que me regaló Sam. Solo faltaba la cajita de música. ¿Qué fue lo que usted vio, señor Paxton? Con un soldado y a mi hijo agonizando. Señor Paxton, han sido los indios. ¿Indios? ¿Indios de uniforme? Comanches o apaches. Si son comanches, se habrán internado en el desierto. Si son apaches, se habrán dirigido hacia México. Allí es donde venden las mujeres que raptan, como su hija. No hemos visto un solo indio por aquí desde hace más de dos años. ¿Y ha visto alguna vez un ladrón blanco que se llevara a las mujeres y los caballos y dejara el dinero? No, Sedif. Créame, han sido los indios. Da igual quien lo haya hecho. Lo que importa es alcanzarlos. Vamos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Este no es un buen sitio. Díselo a tu guía. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Estoy buscando el lugar donde los que robaron los caballos se habrán reunido con los que raptaron a su hija. Si yo fuera indio... Es casi igual que ellos. Escogería este punto. ¿Rocky Blath? ¿Por qué? Verá... Si yo fuera indio... y no lo soy... preferiría recibir al enemigo desde arriba. Es una ventaja. ¡Gracias! 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 Ahora ya sabemos de dónde sacaron los uniformes, señor Paxton. Debe haber ocurrido hace menos de una semana. ¿Cuántos calcula que son? Serán unos diez o doce. Yo creo que se dirigen hacia la frontera. Hay que detenerlos antes de que lleguen. ¿Podría seguirles el rastro? ¡Claro! No hace falta, señor Paxton. Rocky Blath. Ese es el sitio. Desde allí sale un camino hacia la frontera. Muy bien. Rocky Blath. Sam. No irás a hacer caso de lo que te diga este negro. El que manda la patrulla soy yo, Nylor. ¿Me entiende? ¿Ves algo desde ahí arriba, Clem? No, Sam. Nada. Bogle. ¿Qué es eso? ¡Vengan todos! ¡He encontrado algo! Parece un trozo de vestido. Es de Becky. Se lo había comprado yo. Seguro que han pasado por aquí. Claro. No. 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 Ya se lo dije. Ha sido una suerte que Vogel encontrara este trozo de tela, ¿eh? Sí. Una suerte. Uf, estoy cansado. En cambio, ese hombre parece de hierro. Señor Paxton. ¿Qué ocurre? Cada vez hay menos huellas. Se están dispersando. ¿Estás seguro? Nos preparan una emboscada. Estamos perdiendo el tiempo. No hacemos más que hablar. Apostaría que están esperándonos ahí, escondidos en esas rocas. Son muy pocos. No será difícil. Sí, eso mismo estaba pensando. Vogel, ábranos camino. ¿Por qué tiene que ir Vogel? Que vaya al negro. Si lo matan, no perderemos nada. Pero si nos quedamos sin Vogel... He dicho que vaya a Vogel. Está bien. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos a cubierto, a las rocas! ¡Quietos, salta al fuego! ¿Estarán todavía ahí? Supongo que sí. Estamos atrapados. Nos pueden tener aquí todo el tiempo que quieran. ¡Yo necesito un médico! Esperarán hasta que reciban refuerzos, tal vez. O hasta que sus compañeros crucen la frontera. ¿Qué podemos hacer? No lo sé, señor Paxton. ¡Tenga! ¡Señor Paxton! ¡Venga enseguida! Los perderemos si cruzan el río. ¡Venga! ¡Venga! Han entrado en México ya. No hay nada que hacer. ¿No irá usted a abandonar ahora? ¡Claro que no! Tenemos que alcanzarlos como sea. Nos deben sacar ya una ventaja muy grande. Hay que intentar llegar a los caballos. Y es mejor que lo hagamos ahora, de noche. Los apaches ven en la oscuridad mejor que los gatos. ¿Sugiere que nos quedemos aquí? No. Mi obligación como representante de la ley es cazar a esos indios. ¿Tiene algún plan? Le confieso que no, señor Paxton. Lo pensaré. ¿Qué te parece, Sam? Que les va a costar mucho trabajo verle. El camino está libre. ¿Qué? ¿Y los indios? Ya lo han oído. El camino está libre. ¿Qué camino? Si no, no pretenderás que entremos en territorio mexicano. ¿Y por qué no? Mi hija está allí. Vamos. Sam, nos estás pidiendo una locura. ¿Qué dices? Sam, no podemos hacer nada. Clem y Vogel han muerto. Somos muy pocos para enfrentarnos con ellos. Nos volvemos. Si no, si no recuerdo mal, hay una unidad del ejército acuartelada muy cerca de aquí, en Tulca. El capitán es amigo mío. Nos ayudará, estoy seguro. Si apretamos un poco el paso, podemos llegar allí antes del mediodía. Tom, Pete. Lo siento, Sam. Tom, Pete. 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 Una noche muy agitada. Cuartel general del 16 de caballería. Hola, capitán. Hola, señor Smith. Me alegro de volver a verle. Gracias. Este es Sam Paxton. Necesita ayuda para rescatar a su hija. ¿Su hija? La raptaron los indios. Mataron también a dos de nuestros hombres y se metieron en territorio mexicano. Necesitamos su ayuda, por favor. Lo siento, señor Paxton. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Están al otro lado del río, comprende. ¿Y eso qué importa, capitán? Mi hija es una mujer blanca. ¿Piensa quedarse aquí cruzado de brazos? Señor Paxton, no insista. Si cruzamos el río grande, por cualquier razón, lo considerarían como una acción de guerra. Muchas gracias por ayudarme a salvar a mi hija, capitán. Hasta pronto. Gracias. 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 Necesito un trago. ¿Y yo? ¿Y yo? Whisky. Para usted. Para los dos. No sirvo a los negros. Oiga. ¿Ve esto? Es una placa de comisario federal. Me da igual. Por muy comisario que sea, es negro. Bueno, ¿quiere beber o no? Ya soy viejo para cambiar. Es una placa de comisario federal. ¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Ve esto? Fue una pena que le mataran el caballo. Era precioso. Lo siento. Venga, con esto podrá comprarse otro. Guárdeselo. ¿Qué le pasa? Se lo debo, ¿no? Todavía no. ¿Cómo dice? Digo que puede guardarse su dinero, señor Paxton. No intente usted comprarme. Tengo la sartén por el mango. Nadie puede obligarme a que le acompañe a México. No, nadie. Pero tampoco puedo tomarme una copa con usted en el bar. No, no puede. No quiero su dinero. Porque no soy su esclavo. Solo intento ayudarle. Contésteme a una pregunta. ¿Cómo cree que soy? Distinto de todos los que he conocido. Creo que ha dado usted en el clavo. Pero a pesar de todo, tendrá que suplicarme que le ayude a rescatar a su hija. Peca. ¿A qué espera? A que se le bajen los humos. Ya veo que no quiere salvar a su hija. En fin, allá usted. ¿A dónde va? A tomar una copa, no. Desde luego. A tomar una copa. A tomar una copa. A tomar una copa, no. Vamos, negro del demonio, ayúdeme. Tiene la lengua muy larga, señor Paxton. ¿No se lo han dicho nunca? Nunca más de una vez. Bien. Estoy dispuesto a ayudarle. Me doy cuenta de que está usted muy asustado. Asustado, ¿eh? Cuando rescatemos a mi hija, le voy a dar una paliza de la que se acordará toda su vida. Esperaré hasta entonces. Parecen indios pacíficos. No hemos comido. Voy a buscar algo. Si no le importa demasiado, cúbrame, ¿quiere? No me fío. ¿Qué? Puede ser una trampa. Yo haré todo lo posible por cubrirle desde aquí. Pero tenga cuidado. No hace falta que lo diga. No. ¿No hay que hacer? No hay que hacer? No hay que hacer. ¿Y qué? ¿Qué? No hay que hacer. Sí. No hay que hacer. No hay que hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es agradable comer rodeado de cadáveres. Y usted, ahí, sentado, sin decir una sola palabra, ¿qué le pasa, por qué no habla? Hoy hubiera cumplido mi hijo 17 años. Déjelo. Me gustaría que estuviera aquí Charlie Gordon. Él sabe cómo tratarlos, pero usted no puede entenderlo. No ha perdido ningún hijo, ni le han robado una hija. Ha tenido suerte. Sí, no ha sufrido nunca. ¿Qué puede saber usted? También a mí me ha tocado sufrir. Unos hombres blancos mataron a mi madre y quemaron mi casa. Y unos vaqueros borrachos asesinaron a tiros a mi madre. Solo para divertirse, dijeron. No es usted el único que ha tenido problemas en su vida. Si todo eso es cierto, quiero saber por qué demonios empeña en ayudarme. Solo por agradecimiento a otro hombre blanco. Su amigo. Y mío. Charlie Gordon. Solo por eso. Me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Me recogió. Y me ha enseñado todo lo que sé. Sigo sin comprender por qué quiere ayudarme. Por la sencilla razón de que Charlie Gordon está herido. ¿Y qué? Que esa bala era para mí. Charlie se puso en medio y me salvó la vida. Era él quien tenía que estar aquí. Pero no pudo venir y yo ocupo su puesto como él ocupó el mío. No hay ninguna otra razón. ¿Y ahora quiere decirme qué pasa? ¿No se acuerda del día en que estamos? No. Es domingo. ¿Y qué? Que yo acostumbro a rezar los domingos. ¿Que usted reza? Lo mismo que cualquier creyente, señor Baston. Claro que sí, Ezequiel. Claro que sí. Pero es que solo nos quedan un par de horas para alcanzar a esos malditos indios. Solo un par de horas. Puede estar seguro de que sin la ayuda del señor jamás los alcanzaremos. Vamos, chico. Pero... Por favor. Psthhhh... ¿El sombrero? Please. Ay... Te... Te... Hey. Te... ¿Quiere recuperar San Isalva a su hija? ¡Claro! Pídaselo al señor. No sea cerco. No le va a morder. Así. Señor, ¿sabes que no soy bueno? Pero tampoco soy demasiado malo. Sé que he hecho cosas que no estaban bien. Procuro hacer todo lo mejor que puedo. Tú ya me comprendes, no soy más que un hombre. Y las cosas me salen mal. Te llevaste a mi hijo. No te lleves a Becky. Porque si lo haces, matarás a Dora. Y ella sí que no ha hecho nunca nada malo. No puedo prometerte que voy a cambiar de vida. Pero si me la devuelves, por lo menos lo intentaré. Solo puedo hacer eso. Intentarlo. Habéis andado mucho, debéis estar cansados. Dejadme que os ofrezca la hospitalidad de la casa del señor. Gracias, padre. Es que no nos podemos entretener. Tenemos un asunto urgente. Ese asunto urgente está de acuerdo con la voluntad de Dios. Puede estar seguro de que sí. Cuando entrasteis aquí me disteis un poco de miedo. Confieso que en un primer momento os tomé por hombres de la cuadrilla del Grande. Es un bandido que actúa por aquí. ¿El Grande? Charlie Gordon me dijo que había huido a México. Su campamento está en las montañas a cuatro o cinco horas de aquí. A veces se acerca por estos pueblos para robar, para saquear o incluso para comprar muchachas que le traen los indios. ¿Quiere hacernos un favor? Llévenos a su guarida. Nadie ha conseguido salir vivo de allí. Hacedme caso. Os matará. Padre, díenos. Por favor, padre. Esa es su guarida. El pueblo entero es suyo. Gracias, padre. El señor quede con vosotros, hijos. Lo vais a necesitar muchísimo. Vamos a acercarnos un poco, ¿eh? Sí. No creo que pongan centinelas para guardar gallinas. Oiga, si puedo llegar hasta aquella cabaña, no me sería difícil entrar. Está loco. Lo descubrirían enseguida. ¿Se le ocurre otro plan mejor? No. No se me ocurre nada. Ajá. No se me ocurre nada. ¿Quién será ese negro? No sé. No le conozco. Whisky. Oiga, dígame una cosa. ¿Dónde puedo encontrar al grande? ¿Qué ha dicho? ¿Qué quiero ver al grande? Una pretensión que puede resultar muy peligrosa. Me gustaría conocerle. Tengo algunos problemas al otro lado del río y necesito trabajo. Muchacho, en cuanto termines esa copa, te vas a alargar de aquí inmediatamente, si no quieres que me enfade. ¿Entendido? Sí, sí, señor. ¿Quiere decirme dónde puedo encontrar al grande? ¡Te lo avisé! No me grite. Me pone nervioso. Y ahora va a decirme de una vez dónde puedo encontrar al grande. ¿Se puede saber por qué tienes tanto interés en conocerme? ¿Es usted el grande? Es un apodo un tanto ostentoso que me da la gente de esta región. Pero mis amigos me llaman Barnes, Roger Barnes. Ha sido una sorpresa. Yo me lo imaginaba, señor Barnes, de otra forma. Sí, 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 sí. Conozco muy bien mi leyenda. Ahora dime, ¿puedo preguntarte a qué se debe el honor de tu visita? Me dijeron que estaba buscando gente. A mí me gustaría trabajar para usted. Sí, claro. ¿Te consideras realmente capacitado para formar parte de nuestro grupo? Desde luego que sí. Hay un comisario que quiere echarme el guante en la otra orilla. ¿Al otro lado de la frontera? Un comisario. Una historia muy original. Venía siguiéndome, pero antes de que me alcanzara, me libré de él. Maldito negro del diablo, ya no te escapas. Te voy a arrancar la cabeza. Quietos, quietos, por favor. Pórtense como caballeros. ¿Es este hombre el que te perseguía? ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¡Sí, este es! Ahora vas a saber lo que es bueno. ¿Lo ve? ¿Me crea ahora? Un maldito comisario federal. Ha venido persiguiéndome por todo el estado de Texas. ¡Te voy a arrancar! ¡No hace bien su papel o no salimos de aquí! ¡No! ¡Déjese caer de una vez! ¡No hay ningún amigo suyo viendo la pelea! ¡Há venido persiguiéndome por todo el estado de Texas. ¡Há venido persiguiéndome por todo el estado de Texas! ¡Fuera, ¡há venido! ¡Há venido! ¡Há venido! ¡Há venido! ¡Quietos! Encerrad... ...al comisario. En cuanto a ti, muchacho, me resultas aceptable Se lo agradezco mucho, señor, mucho, de verdad Gracias Gracias Está fuerte Vosotros estaréis acostumbrados a tomar esto, pero a mí se me queman las tripas Si no te gusta, no lo bebas Así Será mejor Estoy mareando, me voy a tomar un poco el aire Gracias Hola, señor Paxton ¿Por qué ha tardado tanto? Lo siento, no ha podido traer ropas Con usted sobra ¿La ha visto? Sí ¿Cómo está? Está bien Piensan vender las mujeres esta misma noche Tenemos muy poco tiempo Entonces hay que darse prisa Usted encárguese de los caballos Yo iré a buscar a su hija Es mejor que vaya yo Muy bien, pero le advierto una cosa, señor Paxton Becky no está sola Hay otras tres Y no estoy dispuesto a llevarme a su hija y dejar aquí a las demás Otras tres, ¿eh? Sí En ese caso, prepare seis caballos ¡Rápido! 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 ¡Rápido, Rápido, Rápido! ¡Pá, scheduled! ¡Pá,俊! ¡Pá, guay! Ven, Dios mío. Tenemos muy poco tiempo. ¿Vosotras quedáis ahí sentadas? Vamos, tenemos que escapar de aquí. Seguidme. Vamos. ¿Qué es eso? No hagan oído. Vamos, deprisa. Arriba. Oiga, están muy cansadas. ¿Cree que conseguirán llegar hasta la frontera? Me quedaré para contener a estos. Nos quedaremos los dos. Peggy, toma. Oye, tenéis que tomar el camino del norte. A cuatro o cinco horas de marcha hay una iglesia. Nos esperáis allí. Pero, papá... Tenéis que hacerlo. Vamos, andando. No perdáis tiempo. Vamos, vamos. Si pudieran sacarles cinco minutos. No se preocupe usted, los tendrán. Ven. Ven. ¿Les importa que me sienten, señores? Será un placer. Una. Tú hablas. ¿Cómo juegan ustedes aquí? ¿El trío le gana la escalera o la escalera al trío? ¡Alguien ha espantado a los caballos! ¡Gracias! 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 ¡Ya era hora! ¡Gracias! ¡Están muy cerca! ¡Danos prisa! Padre, venga con nosotros. Esos hombres son muy peligrosos. No, hijo mío. Esos hombres no me han asustado nunca. Dios me ayudará. Padre, que Él le proteja. ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Ojo! ¿Ve algo? No, nada. Estarán aquí enseguida. Ya lo sé. Pero les llevamos suficiente ventaja para que las mujeres puedan descansar un rato. Aquí no hay sitio para esconderse. Usted vigile bien. Aparecerán de un momento a otro. ¡Avisen cuando lleguen! Papá, ¿ese hombre que viene contigo es un amigo? Sí. Un buen amigo. ¡Adiós! 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 ¡Alto el fuego! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Atentos, ya están en nuestra jurisdicción. ¡Adelante! ¿Qué tal el baño? ¡Gracias! ¡Becky! ¡Becky! ¿Estás bien, hija mía? ¡Sí! Bueno... Lo siento, pero tengo que irme. ¿A dónde? A Abilín. Ezequiel... No sé cómo... darte las gracias. No hace falta. ¡Ah! Cuando llegues, dale recuerdos a nuestro amigo Charlie. ¿Quieres? Claro que sí, Sam. Adiós. 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 Adiós.